En el distrito de Cancozani, en Arequipa, existe un grupo de alpaqueros que con mucho trabajo ha cambiado el rumbo de su comunidad. Melecio Choque, Teófilo Álvarez y Carmelo Soto han desarrollado una estrategia muy creativa que les ha permitido recuperar sus pastizales y asegurar el alimento para su ganado en épocas de sequía. ¿Cómo hacen los criadores de alpacas para evitar que el cambio climático arrase con todos sus animales? Para despejar esta duda, viajamos a Cancozani. Cancozani 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 Son las seis y media de la mañana y hemos amanecido en Cancozani, que es un pequeño anexo del distrito San Juan de Tarucani, a unas horitas de Arequipa. Hemos llegado anoche, un poco tarde, nos agarró la lluvia, el granizo, que nos hizo pasar un poco de frío y mojó nuestra ropa de la maleta, pero esta mañana nos ha regalado una vista hermosa con las montañas cubiertas por ese manto blanco. Y hemos venido hasta aquí porque queremos conocer el trabajo que están haciendo algunos alpaqueros que han logrado controlar la alta mortandad que tenían en su ganado hasta hace algunos años. Y esto a su vez ha permitido la reforestación de especies nativas. ¿Cómo lo han hecho? Hoy vamos a conocerlo. Don Melecio Choque nos espera en su parcela. Nos explicará cómo un cambio tan sencillo como colocar estas mallas ha mejorado la calidad de vida de 32 familias que pertenecen a la Asociación de Alpaqueros. Y este cerco que ustedes han hecho, ¿hace cuánto tiempo está? Este está ya hasta seis años. ¿Seis años? Sí, seis años. ¿Y con qué finalidad lo han hecho? Para pasto, para los animales, para mejorados. ¿Porque si no los animales arrasan con todo el pasto? Sí, sí, arrastran y no hay que hacer como pan para quédate. Ah, mira, seco. Seco se queda. Las mallas controlan el sobrepastoreo y permiten que la cobertura vegetal se recupere. Es decir, ahora el ganado tiene asegurado el alimento para todo el año. Pero eso no es todo. Uno de los logros más importantes está en la capacidad de almacenar el agua que se concentra en los pastizales. ¿Cuál es la función de este dique? Eso funciona para que no caiga más huayco. Estos diques son la mejor manera que han encontrado para captar el agua de la lluvia. Y además, evitar que esta discurra arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Si no existiera este dique, ¿qué pasaría con el agua cuando baja? Todo, quebrada hace. ¿Erosionaría más la tierra? Más tierra, arrastrado. Este aguanta, pues sostiene. Mira cómo está, mira. Al lado, otro, mira, aguanta. Otro baja, aguanta. Más el United. Después, ya no hace, ya no jala. Ya no jala así como hace. ¿Esto le permite almacenar un poco de agua también? Sí, sí. Necesita almacenar para agua y para que contenga más. Para que no arrastre agua. ¿Y cuánto ha demorado hacer este dique? Este año ha demorado hace tres meses. Melecio Choque es el maestro del agua de Cancosani. Y nos habla sobre lo importante que es para los comuneros conservar este recurso para las temporadas de sequía. ¿Qué significa ser maestro del agua? El dueño de la propiedad se mantiene el agua por tiempo de escasez. Hay que sacar canalitos chiquitos de este tiempo a temporada de abacero. Ya pasa abacero, este baja, despacio, mayo, junio, julio, ya no hay agua. Comienza la sequía. Sí, con esa sequía. Por eso para ese tiempo nosotros este paso que estamos conservando, en cerco. Es una forma de sembrar el agua para el tiempo en el que no hay. Sí, claro. Mientras nos guía por su parcela, Melecio nos explica que el riego por aspersión les permite ahorrar agua para sus cultivos y sobre todo asegurar el alimento para sus preciadas alpacas. ¿Listas mangueritas que tiene? Es para riego por aspersión. ¿Hace cuánto lo han implementado? Recién este año. ¿Este sistema ayuda a ahorrar agua? Sí, bastante. ¿Y cuántas horas al día funciona? Todo el día funciona eso. ¿Todo el día? Toda noche y día. ¿Una semana funciona? Sí, después cambiamos al otro lado. ¿Rotativas esto? Sí, rotativas esto. No podemos resistir la curiosidad. Y antes de continuar con el recorrido, le pedimos a Carmelo Soto que nos lleve a conocer a las alpacas que cuidan con tanto cariño. Tratamos de ayudarlo a llevar a sus animales al módulo de reproducción. Pero la primera alpaca que intentamos agarrar es muy escurridiza. Tranquila. Muy fuerte, ¿ah? Sí. Ya está. Así lo soltamos. Intentamos nuevamente, esta vez sin ayuda. A ver, Paquitas. No se escapen. No se escapen. Cualquiera una chiquita. Te tengo. Ahí está. Ahí está. Para comenzar, una chiquita. Tranquila. Suela. Y como esta es muy pequeña, vamos por el tercer intento. Ya. La tengo. Ya. ¿Ahí está? Sí, la dejo. Ahí está. Lo logré. No. No. Sí, la dejo. Sí. ¿Ahí está? Sí. uses las emotirmativas. No podemos entrar al módulo de reproducción, así que grabamos desde la puerta procurando no perturbar a las alpacas. Por favor, por favor, respeten la privacidad de las alpacas, momento íntimo, saca la cámara, saca la cámara. ¿Y tú? ¿No quieres que vea? La hortita está haciéndose el empadre controlado. ¿Qué significa eso? Es un, o sea, que se hace el animal de cruce, de animal de calidad fino, al macho fino, la hembra también fina, ¿no? Ya. Ese es el trabajo que se viene haciendo hortita. Y esto se hace a partir de diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Cuál es la edad reproductiva de una alpaca? La edad reproductiva de una alpaca es de dos años. Antes, los pobladores de Cancozani perdían el 70% de la población de alpacas. Hoy la mortandad se ha reducido considerablemente, sobre todo en el caso de las crías. Teófilo Álvarez ha vivido toda su vida en Cancozani y nos invita a conocer su estancia. Para él y su esposa, lo más importante es velar por su ganado. Por eso, han construido estos reservorios naturales, también llamados espejos de agua, para cerciorarse que sus animales no sufran en épocas de sequía. ¿Ese espejo lo hicieron ustedes? Sí, yo solo he hecho, incluso aquel, he hecho antiguo más, se ha derrumbado aquel y antiguo más le he arreglado. ¿Y este aquí, por ejemplo, cuántos años tiene? Este tendrá 25 años, por ahí tiene ya. ¿25 años? Sí, por ahí tiene, tiempo ya. ¿Y usted lo ha hecho así con la familia? Sí, con mis hijos y yo. ¿Y para qué se hace un espejo de agua? Es para que regue adentro, abajo hay bofedalcitos y ahí están saliendo como ojitos para nuestro ganado, para que crezca pasto. ¿Y ese otro va para el lugar? Ese igualito, ahí los dos, entonces pasa por acá, ahí está el canalito. A ver, ¿lo vamos a verlo? Sí, ayer le he arreglado, pero ahora... ¿Y este también tiene como 25 años o es menor? No, este tendrá unos 10 años. ¿10 añitos? Sí. ¿Está conectado este, no? Sí, es eso. Sebastián y Teófilo tienen muchas labores por cubrir cada día, pero las comparten sin prejuicios. Esta pareja distribuye sus actividades por igual, el pastoreo, la reforestación y el cuidado de sus pastizales. Lo más importante para ellos son sus animales. ¿Y cómo se divide el trabajo con su esposa? Ahí tenemos que trabajar los dos, pues, sequias, para que tengan bofedales, tenemos que guanear pasto. ¿Para qué? Para que el pasto crezca. Si no lo guaneas, si no lo haces canales, también, pues, no hay nada. Claro. Total, se mueren los ganados, ¿y con qué vamos a vivir? ¿Y como cuántas cabezas de ganado tiene, más o menos? Unos 350. ¿350? Sí. ¿Y cómo controla tantas? ¿No se le escapa? No, todos los días tengo que estar juntos, no va a ver. ¿Y es cierto que antes, ahora que han desarrollado cercos, ya no se mueren tantos las...? No, ya no mueren ahora. ¿No? Sí. Ahora mantenemos con esto, pues, con guano guaneamos desde julio ya. ¿Qué significa guanear? Bueno, echamos en los pastos y crece más. Ahora las alpacas de la comunidad producen una fibra de mejor calidad, han aumentado de peso y esto ha significado una mejora en la economía de los criadores. Mientras conversamos con don Teófilo, nos percatamos que lleva a cuestas una suerte de onda. Nos dice que es una huaraca. Lo peculiar es que la confeccionan con una lana que extraen de las alpacas. ¿Y esto de aquí para qué lo usa esta onda? Jajaja 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 ¿Lo hice bien o más o menos? Estoy bien. ¿Sí? ¿Puedo ser un buen alumno o no? Sí. Pero Don Teófilo también nos quiere mostrar la laguna artificial que ha construido y los pequeños ojos de agua que conservan. ¿Qué significa un ojo de agua? Es un manantial que sale agua. ¿Para qué? Para regar los pastos, para hacer canales. Este canal va hasta abajo, hasta el cerco llega para regar. ¿Viene del subsuelo? Sí, viene del ojo de sale. Cuando no le pagamos, no sale agua. Tenemos que pagar suyo de llama, después sangre, para que allá adentro, para que salga agua. Si no le pagamos, disminuye el agua, no abastece para nuestros pastos. Tener el honor de participar en una ceremonia tradicional de pago al agua es una experiencia muy especial. ¿Así? Así. Asícito. Este es otro manantial. Sí, es otro manantialcito que sale agua, que como ves que está, como estaría hirviendo. Esto lo utilizamos, una parte para tomar y otra parte para ese lado del canal. ¿Esta el tubo va para tomar? Sí, ese se llena allá al reservorio y va para abajo, a la casa. ¿Con esta se bañan, tomando agua, cocina y todo? Sí, es eso, justamente, porque es agua limpia, es nada de suciedad, no tiene agua. Las comuneras de esta localidad de Arequipa se sientan a hilar la fibra que han extraído de sus alpacas. Ellas tienen entre sus planes empezar a comercializar las coloridas prendas que confeccionan. Buenos días, doña Sebastiana, doña Concepción, ¿cómo están? Este bolsito, por ejemplo, es un trabajo súper laborioso. ¿Cuánto demora hacer algo así? Unos cuatro días. Qué interesante, doña Concepción, ¿me puede enseñar a hacer lo que está haciendo? Si yo me pongo a su costado, ¿me puede...? ¿Sí? ¿Sí? Los criadores de Cancozani no van a parar hasta convertirse en una comunidad modelo. Por lo pronto, una de sus metas inmediatas es lograr que sus campos estén cubiertos de vegetación. Por eso Teófilo y Sebastiana concentran sus energías en reforestar. Ellos quieren que estas cebadillas cubran la mayor parte de su terreno. Además, la comunidad ha construido un pequeño vivero. Allí cuidan los pequeños plantones de tola, almáciga y algunas variedades de papas para luego transplantarlas al campo entre noviembre y diciembre. ¿Y qué han sembrado aquí? Aquí está sembrada la papa negra. ¿Por qué hicimos el vivero aquí con Concepción? Bueno, ¿por qué hicimos el vivero? Porque en realidad era una necesidad importante para poder reforestar. Además, si sembramos el campo abierto, eso lo congela y ya no más crece. Entonces, con este tipo de trabajos, con este plástico, con esta temperatura que estamos aquí, tiende a crecer mejor. Estas tolas, ¿ustedes las han plantado? Sí, sí, nosotros hemos plantado. Esto hemos hecho unas malquinas en esto, en bebero. Ya. En bebero, entonces de bebero hemos traído acá ahora. El año pasado, anteaño pasado hemos traído esto porque demora para crecer esto. ¿Qué? Mira, ve. Ya están grandísimas las tolas. Claro. Sí, es una hierbita medicinal, se llama chachacoma. ¿Chachacoma? Ah, chachacoma. ¿A mí crece por ahí? Sí, sí, crece también por acá. Y eso es bueno para dolor de estómago, para vesícula, para mal viento, todo eso. Es bueno eso, es hierbito. Bien, acabamos de superar una pequeña tormenta que casi nos interrumpe la grabación. Tuvimos que apagar todo un buen rato porque nos advirtieron que es súper peligroso tener equipos electrónicos conectados y los rayos y eso. Pero finalmente hemos llegado a la casa de don Saturnino Soto, que nos va a mostrar un poco cómo hace el abonamiento natural y nos va a mostrar también un sistema de riego por expresión que ha implementado en su parcela. Vamos a conversar con él. Don Saturnino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Está usted por abonar, ¿verdad? Sí, estoy empezando a abonar para el mejoramiento de los pastezales que siempre acostumbramos acá en la zona. ¿En qué consiste el abonamiento? Es echar el guano al pasto para la producción, pero este siempre lo hacemos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, más nítidamente que aprovecha el pasto. Después de que las alpacas ya comieron, se alimentaron y después ya echamos el guano para que en diciembre y enero nuevamente empiece la lluvia y que salga con mayor fuerza. Este preciado abono orgánico es el que asegurará una reforestación exitosa. Aquí está puro guano de alpaca. ¿Y cómo lo hecha? ¿Así nomás? Se va ramando así. A ver. Ahí está, ese es. Lo que nos prefiéramos nosotros es zona de bofedales. Entonces nos preguntamos cuánto habrá cambiado el clima en Cancozani en los últimos años y cómo sus pobladores han percibido esta variación. En los últimos años la clima está muy variada. Muy variada está la clima en que hay tiempos, llueve, cae nevada. Ahora cualquier rato puede nevar. Sí, grande. Así a nosotros nos afecta. Más que todo para los animales nos afecta bastante. Esta conversación fue el preámbulo para lo que ocurrió más tarde. La naturaleza, como siempre impredecible, alzó su voz. Y lo hizo a través de la boca del volcán Uvinas. Estábamos sorprendidos, ya que a lo lejos podíamos ver cómo las cenizas tenían de plomo el horizonte. Nos quedamos pensando sobre lo importante que es escuchar a la naturaleza. Y ser conscientes de aquello que no podemos modificar. Aquello que nos obliga a adaptarnos. Por eso los pobladores de Cancozani siempre agradecen por todo lo que reciben. ¿Quieres echar la conejita así? Bueno, que no pase nada. Que esté tranquilo. Pachamama, gracias. En este anexo de Arequipa, el pagachi es justamente una ceremonia de agradecimiento a la madre tierra. Y sirve para pedirle a la Pachamama que mantenga sanos y con vida a sus animales. La Pachamama, la Pachamama, la Pachamama, la Pachamama, la Santa Tierra. Todo el trabajo realizado para recuperar sus pastizales y restaurar las praderas altoandinas con especies nativas, los hizo merecedores al Premio Nacional Ambiental. Tenemos en el tercer puesto a la Asociación de Productores y Alfaqueros del Anexo Cancozani. Un aplauso para él. Además, tuvimos la suerte de poder asistir a una pequeña ceremonia de reconocimiento en la que recibieron nuevas mallas para sus campos. Es un orgullo para toda la asociación, los que somos parte de esa organización. Que por vez primera hemos obtenido este hermoso premio. La clave está en organizarse para buscar una salida. En esta localidad de Arequipa, un cambio tan simple como instalar estas mallas, está ayudando a disminuir la mortandad del ganado, permitiendo que el pasto se recupere y facilitando el almacenamiento del agua. Como hay un dicho, a las personas por el ojo entra, ¿no? Teníamos que poner pequeños sistemas e instalar, mire que esto funciona así, esto maneja así, mira, al otro año vas a ver este resultado. Así tendríamos que un poco entrar hacia ellos y ya ahora más bien, hay mucha gente que ya les gusta esto, ¿no? Les está gustando y han visto el cambio, mejora de recursos económicos en ellos. Gracias a medidas sencillas pero creativas, como los cercos, hoy los pobladores de Cancozani han recuperado las esperanzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!